hola chicas bienvenidas al canal voy a empezar a rebajar estas uñas primero que nada porque mi clienta regresó como con cuatro semanas de crecimiento y pues obviamente casi siempre que vienen quieren que les rebaje lo largo que les ha crecido y la estoy rebajando con una punta para retirar acrílico grueso esta punta es una punta que se llama volcano es de grano muy grueso especialmente para limar grandes cantidades de acrílico la compré en amazon es de la marca pana así que pueden ir especialmente a amazon o directamente con la compañía de esa marca y la buscan como punta volcano por si acaso no se las llegó a compartir el link o si se me olvida pues chicas ya les estoy dando el nombre de la punta pueden pasar a buscarla les había prometido en el anterior vídeo si aún no lo has mirado te invito que pases a verlo es ese vídeo donde les hablé un poquito sobre las uñas con levantamiento y si no saben de qué vídeo les hablo es el vídeo que lo titulé técnica de reversa y hablando un poquito de las uñas con levantamiento chicas para retirar el acrílico yo lo hago revoluciones medio altas no muy altas eso va a depender de tu drill de la marca de tu drill porque por ejemplo el mío pues si la pongo a revoluciones muy altas es demasiado y también puedes llegar a lastimar les voy a platicar cómo es que yo trabajo con mi clienta en ese vídeo les platiqué un poquito si no lo han visto pues voy a empezarles a explicar resulta que les había dicho que yo tengo dos o tres clientas bueno una de mis clientas ya se lo solucioné el problema de levantamiento cambiándole de primer utilizaba el primer de mí así que con ella con mi anterior clienta y ahora estoy utilizando el primer de carlash lo cual me funcionó muy bien pues resulta que me queda mi esta clientecita y su hermana que curiosamente con ellas dos me pasa esto yo he intentado varias maneras de hecho ya les cambié el primer y pues les he puesto de varias marcas de acrílico y con cualquier marca de igual manera les pasa pueden mirar la manera en que voy retirando el acrílico ahí se me atoró un poquito para que vean lo peligroso que pueden llegar a ser estas puntas por eso yo cuando estoy retirando vean los movimientos que casi siempre le doy a la lima pulidora hacia abajo esto es para que no se me barra de igual manera utilizo la punta y también el medio de la punta carbide trato de utilizar todo el cuerpo de la punta porque cuando se va calentando en un lado pues tenemos el lado que sigue la parte del medio que todavía no se calienta y puedes pasarla entonces yo la paso de un lado hacia otro pero de una manera esquineada no sé si puedan ver y hacia abajo nunca la paso como cuando yo estoy limando el acrílico en las uñas se acuerdan del limado sobre la superficie de la uña pues esa no es la manera en que yo paso este tipo de punta el limado de superficie de uña yo lo hago de un lado hacia otro aquí lo que estoy haciendo es retirando el acrílico y cuando voy a pasar por las partes que tienen desprendimiento yo le bajo la velocidad yo no le sigo con la misma velocidad que estoy limando todo lo demás trato de bajársela un poquito y pasarla por el área que ya tiene levantamiento con la ayuda de una alicata yo trato de retirar también para tratar y evitar limar tanto sobre esa área aunque como les digo trato de hacerlo sobre el acrílico y no sobre la uña natural si yo lo estuviera haciendo sobre la uña natural para empezar lastimaría muchísimo a mi clienta ya que esta punta es muy filosa si tú no dominas este este grano de este tipo de puntas te recomiendo que lo hagas con una 5 en 1 o con otra que tenga un grano más fino también lo puedes hacer y siempre cuidando chicas mi manía lo que yo hago es estar levantando la punta pueden ver unos de mis movimientos y tocando la uña tocando para que el área no se caliente la verdad que traía demasiado levantamiento esto casi nunca me toca realizarlo pero sé cómo manejarlo entonces ahí lo que están pudiendo observar que estoy haciendo es limpiando el área de su uña natural con una gasita empapada de acetona pura aquí estoy tratando de deshidratar la uña con eso a pesar de que yo tengo un deshidratador y un primer pero estoy ayudándome a quitarle más grasa de la uña ya si ella lo que tiene es el problema de la uña grasa la verdad que es muy difícil chicas adivinar qué tipo de problema puedan tener porque si se tratara de que uno estuviera haciendo mal el trabajo pues nos pasara con todas y vean el levantamiento no para de salir aún así hagan de cuenta que yo estoy limando mientras más limo voy escarbando un poquito y va saliendo más acrílico que está levantado yo ya había tomado mi punta que es una punta de grano fino esta que ya agarré porque estoy limando la uña natural con mucho cuidado y a revoluciones hagan de cuenta cuando yo prendo el drill a esa casi velocidad es como yo limo la uña natural porque no es bueno poner tantas velocidades porque vas a ocasionar quemaduras en la uña va a ser muy molesto sobre todo las principiantes que no saben manejar las velocidades pues tienen que tener muchísimo cuidado y yo recomiendo que dependiendo la velocidad de tu drill pero que sea en las revoluciones más bajitas casi cuando tú prendes el drill entonces también con esta punta me estoy ayudando un poco ya que cuando se trata del levantamiento tenemos que quitar toda la cantidad chicas no tiene que quedar nada tiene que quedar la uña bien limpia y algunas se van a preguntar por qué no retiré estas uñas bueno por la razón de que pensé y puedo trabajar en ella solamente irle retirando el acrílico que se va levantando aunque si es un poco tardado es un poco minucioso estar haciendo esto estar limpiando y cuidando de no limar su uña natural de no lastimarla y pues también se los quise traer por si alguna de ustedes les llega a pasar esto porque también hubiera sido fácil para mí hacerle un retiro estoy pensando en la próxima ya hacerle un retiro usualmente les recomiendo que a la tercera aplicación es bueno retirárselas para un nuevo set porque hay veces que yo les limpio las uñas porque recuerden que también les hago la limpieza por debajo de la uña entonces como no queriendo se va desgastando y hay veces sale más elaborado estarles reconstruyendo y a tratar de hacerse las bonitas cuando es en veces es mucho mejor realizar un nuevo set así se sienten las uñas más frescas con con un set nuevo y la uña de abajo también bien limpiecita ya sin uña y vean chicas vean como quise enseñarles esta uña esta uña ya es de la otra mano pero quiero que vean el levantamiento el problema de mi clienta es que es como si el acrílico no sé penetrar en ella no sé si me entiendan tiene su uña un poco rara de no sé es como absorción no sé en sus uñas no absorben no sellan muy bien y solo me pasa en ella y en su hermana y después de que yo realicé todo ese proceso estoy limando con mucho cuidado las uñas ya que solamente dejé una base muy delgada y como pueden mirar casi me fui a la mitad de la uña hagan de cuenta que quite toda la parte de arriba y ahora estoy perfeccionando los laterales y punta antes de poner el acrílico esto se los aconsejo siempre que lo hagan cuando tú pegas tips o cuando haces un retoque o cuando haces un relleno un cambio de diseño yo a esto no le llamo retoque esto no es un retoque esto es un una transformación yo creo porque pues es un cambio de diseño porque retiramos grandes cantidades de acrílico y vamos a poner algo totalmente diferente que se va a ocupar todavía más acrílico para mí esto se cobra como unas uñas de inicio para las que tienen muchas dudas pues si se cobran como si se las hicieras de inicio por hay algunas chicas cuando trabajan así hasta dicen que les cobran más y miren estoy aplicando el primer de carlash este es el mismo primer que aplique y que le aplico igual que a mi clienta la que si le funcionó estoy pensando en la próxima vez que me llegue y ojalá ustedes me lo recuerden por ahí porque cuando ella llegue con estas uñitas yo quiero mostrarles cómo van a llegar si van a llegar con levantamiento si van a llegar pues con menos levantamiento que es lo que yo quisiera no no pido que lleguen sin levantamiento pido que lleguen con menos entonces yo ya de ahí voy a considerar en comprar otro primer sé que me van a decir que hay primers con ácido de hecho hace muchos años yo lo usé en mis inicios no había primers que no tuvieran ácido solamente esos primers fuertes que olían demasiado que si tú lo olías era un olor muy fuerte pues todavía existen y son muy buenos para la adherencia de la uña pero yo la verdad que no me arriesgo a ponérselos ya que puede causar irritaciones en la piel o algún alguna alergia entonces no quiero que mis clientas vuelven y y me vayan a reclamar por algún producto que les que a ella les caiga más yo prefiero comprar otro primer eso sí a lo mejor si ustedes me hacen un una recomendación de otro o pero todos vienen y casi igual chicas ya probé varios y son sin ácido y son muy buenos y pues nunca está de más verdad probar uno nuevo ahí déjenme en los comentarios algún primer que pueda comprar en amazon ya saben que compro en amazon y que él sea buenísimo para este caso recuerden que no me pasa con todas sino que para un caso extremo como este de levantamiento chicas el color que estoy utilizando es un polvo dipping que es es para hacer la técnica dipping pero me sirve también como acrílico de hecho pues también es como es polímero y se puede utilizar en este caso si lo puedo utilizar con monómero y lo estuve poniendo en el hombre el cual las perlas las agarré muy húmedas porque lo que sí noté es que estaba beteadito entonces uno tiene que revolverlo un poquito al momento que da la pincelada cuando estuve colocando el color y muy húmedo para que pudiera quedar así el color sólido me gustó mucho este color no lo había puesto no me lo habían pedido bueno si una clienta me lo pidió en un set que le hice muy bonito por cierto pero no la grabé no lo grabé eso saben que chicas diario hago diseños y diseños también muy bonitos y no todos no de todos les puedo grabar vídeo pero las invito que vayan a mi instagram y me sigan ahí en facebook chicas tengo mi cuenta personal y de hecho tengo las historias públicas también pueden mirarlas no no sé si me puedan seguir no agrego en facebook porque es como más familiar pero las historias que yo subo en mi instagram se van directamente al facebook también así que ahí pueden mirar más o menos mi día a día de las uñas que yo estoy subiendo estoy como más activa y aquí en youtube pues les comparto ya los vídeos que yo estoy editando estoy utilizando el cover no blush de mia secret este cover lo utilizo muchísimo porque así es como me traen las fotos y hablando de fotos no le voy a dejar la foto por aquí porque pues el color que quiso mi cliente es muy diferente al de la foto entonces no tiene caso de compararlos pero si fue la idea de este hombre tres uñas con el hombre y ahora voy a realizar una técnica que yo le llamo en v estoy realizando un corte v ya les comenté que los cortadores de acrílico no me gustaron se me hace mucho más práctico y más fácil para mí pues hacerle la forma y colocar este diseño en dos perlas ahora voy con la segunda perla con la cual voy a estarla aplicando con mucho cuidado en área de cutícula y barriendo hacia abajo y metiendo el pincel también para limpiar alrededor si yo veo que le hace falta un poquito de más acrílico para darle la altura en esa área ya que yo no voy a estar poniendo acrílico cristal pues voy a estarle poniendo varias perlas no importa si queda un poco alta eso es lo de menos chicas porque yo solamente al momento de limar todo se va a ver parejito y ahora agarré un poco de glitter estos glitters tengo bastante tiempo con ellos recuerden que muchos de los productos yo los agarro en amazon porque son súper rápidos para mí yo no voy a tiendas a distribuidoras y pues venían en un paquete de varias tonalidades así unos unos botecitos así chiquititos que parecen como los de sombra pues así entonces me han durado muchísimo si ustedes supieran cómo los he utilizado en muchos diseños esto es un líder muy básico y las tonalidades que vienen en el paquete pues varían son muy similares pero dan destellos diferentes como les digo hace mucho lo agarré la verdad que no les podría compartir el link pero más o menos le estoy dando las pistas de cómo los pueden como buscar y si ven algo similar pues más o menos van a ser como estos que les estoy platicando estoy realizando un hombre pero con glitter y ya estoy encapsulando la parte del medio hacia abajo o de punta hacia arriba pero para hasta dejar el acrílico cristal en el medio solamente esa área ya que el área del color cover ya le di el grosor necesario arriba pudieron mirar que no lo encapsulé toda y ahora estoy limando la forma v me gusta remarcarla porque también voy a estar aplicando un poco de este glitter y lo voy a estar expandiendo hacia arriba metiendo muy bien en las esquinitas para que quede bien cubierto con el glitter también de igual manera voy a estar encapsulando lo que viene siendo nomás la parte del glitter ahí voy a poner en el otro extremo y la manera en que yo utilizo los glitters son directamente del recipiente agarrando un poco de acrílico cristal ahí pudieron mirar antes de colocar esa pequeña perla para encapsular el glitter yo baje el pincel eso lo hago muchísimo casi cada cuando agarro una perla para las que no manejan muy bien el acrílico no solamente es llevarte el acrílico directamente porque en ocasiones se te hace muy escurridizo en ocasiones puedes agarrar la perla colocarla bajar tu pincel quitarle humedad volver a subirte y barrer la perla también es otro detalle aquí aquí les muestro el acrílico de de la marca dnd ya pudieron mirarlo ahí den para atrás para que miren la tonalidad del acrílico lo agarre en amazon hace muchísimo tiempo y lo tengo nuevo porque no le he dado mucho uso la verdad que no cuando yo lo compré este polvo dipping porque es un dipping pero si se puede utilizar como acrílico como si estuvieras aplicando de la manera que te estoy recomendando como les digo lo compré y en aquel entonces hace como dos años creo si no es que hasta más pues yo no sé qué monómero estaba usando que al momento que lo quise poner no me funcionó no se compactaba o no no sé qué pasó chicas pero no seguí intentando en ese momento yo no lo pude aplicar y lo dejé ahí abandonado pues ahora se me ocurrió dije pues bueno tengo que darle uso a este producto que tengo y si si pude utilizarlo y lo utilicé de esa manera con perlas muy húmedas ya pasé a limar laterales y punta quiero que observen cuando yo necesito bajar esta uña aún más y si yo no quiero estar limando y limando con la con la lima manual pues agarro la punta del drill y la paso de esa manera como pudieron mirar y así voy rebajando la uña con más facilidad y de una vez me quedé con esta punta para iniciar el limado de superficie de la uña ya va agarrando forma esto la verdad que era un desastre y ustedes pudieron mirarlo aún así les voy a decir que se fue bien contenta ahorita van a mirar cómo les voy a aplicar unos cristales swarovski que ella me dejó que yo los eligiera la punta que estoy utilizando es de grano fino y vean que también me sirve para enmarcar la punta de la uña para darle esa forma cuadradita por ahí me acaba de llegar un mensajito de alguna nueva suscriptora yo creo y principiante por cierto también que como no sé si no le entendí muy bien la pregunta que me hizo no supe creo que me quiso decir que cómo dejar la uña cuadrada de la punta o dejar las uñas bien cuadraditas o no sé si me quiso decir que cómo no dejar las cuadradas anchas bueno cualquiera que sea la pregunta tratándose de eso ya pudieron observar que yo en cada vídeo explico cómo es que limo laterales y punta también cómo es que limo yo antes de aplicar el acrílico cómo es que le doy la forma a la uña para poder obtener ese resultado que se vean las uñas pues así con una forma simétrica la cual limamos laterales y punta y punta me gusta limarla de arriba hacia abajo para dejarla esa forma y como pueden mirar yo ya estoy limpiando el área de cutícula con esta otra punta de grano fino y a la misma vez yo tengo mi lima porque siempre estoy rectificando cualquier pedacito que yo voy mirando voy a tomar un poco de resina estoy utilizando la resina de fantasy nails y voy a aplicar unos cristales vean el color chicas los agarré en la tienda michael's para las que preguntan en veces que comparta un poquito de los cristales que yo compro pues ahí yo chicas con eso que van a decir que pues que ya no los van a vender yo ando rascándole y esculcando donde yo pueda agarrar en google me meto si yo veo en michael's yo todo el tiempo he sabido que es su aroski así que ahí pueden encontrar esta clase de cristales los tres del medio que son de esa tonalidad y de ese tamaño venden muchísimos también agarre unos verdes en tonos aqua y de esos tamaños me encantaron así que vayan yo los compré en línea pero si ustedes van a la tienda pueden encontrar una mejor especial porque en línea no me envían unas especiales que yo mire que estaban a 5.99 pero no calificaban para envío así que agarré otros paquetitos que venían así misteados los cristales pequeñitos que estoy poniendo son cristal preciosa esos cristales también los agarré ya hace poco se me hace que encontré una página en en amazon y de ahí fui a buscar yo el vendedor directo y me así es como yo le hago chicas yo ando buscando y buscando todo compro en línea yo nada compro en ninguna tienda personalmente ya se los he dicho para las que tienen dudas que todavía no se actualizan y que no compran en línea pues aquí está la prueba yo soy la prueba de que a mí nunca me han estafado nunca me ha pasado nada si yo necesito cambiar un producto me lo regresan y sin ningún problema hay veces que hasta me he quedado con productos y me regresan el dinero que no me aceptan la devolución y si me regresan el dinero finalicé con top coap de la marca modelones le voy a dejar el link en la descripción finalicé con top coap de la marca modelones un producto nuevo que estoy utilizando como gel les voy a dejar el link en la descripción y pues vamos a ver cómo van a llegar estas uñitas después de no se me va a pasar grabarles para que ustedes vean y seguir platicando con esto del levantamiento y déjenme su manita arriba muy importante déjenme el like aunque todavía no miren el vídeo eso me ayuda muchísimo para que youtube me recomiende recuerden compartir suscribirse si no lo han hecho y no se vayan a perder el próximo vídeo no se vayan a perder el video